¿Qué pasa con el nene? No me contestaba nada, y entonces yo tengo dos nenas más que también son del mismo papá, son mellizas. Y ahora le digo, dice él, préstamelo que lo voy a llevar a una vuelta. Le digo, llevo a las nenas también, lo llevo a dar una vuelta. Y de allá vienen que le había comprado una pista de auto, y a las nenas unos juguetitos. Y dice, son un regalito para los chicos. Bueno, lo bajé, pasó, nos pusimos a comer, todo, y vienen y me cuentan a mí de lo que había sucedido. Dice, ¿te enteraste de lo que sucedió allá en el barrio La Fortuna, dice, en la casa del papá del nene? Dice, no, le digo, ¿qué pasó? Cuando me contó, casi me muero de la desesperación. Voy, le pregunto al nene, y el nene decía que no, que no le había pasado nada, que nunca había visto a nadie desnudo. Y después cuando, bueno, yo me voy a hablar con las otras mamás, me cuentan todo lo que había sucedido. Llamamos a la policía, la policía se presentó rápido. Bueno, nos llevó para que declaráramos. Después nos dijeron que llevemos a los nenes para que los revise el médico. Bueno, los revisó el médico, dijo que, bueno, que estaban tocados, y el nene mío habló. Ahí le contaba al médico todo lo que le habían hecho. Dice que las mellizas, esas de 16 años, que viven en Leones, en la terminal, en el barrio YPB, para que todo el mundo sepa que son las degeneradas, que no dejen acercar a los chicos, porque ahora se la quieren dar de víctimas, y no son ninguna víctima, son las principales en esta causa. Y dice que le agarraron, le baboseaban el pitito, así dice el nene, que le tocaban con el dedo la cola, que lo besaban, que le ponían películas porno, que este baudraco le trabó la puerta, y la abuela le incitaba a que tengan relaciones sexuales con estas mellizas. Y entonces, el nene dice que se querían escapar y le trabaron la puerta, no lo dejaron salir, y ahí empezó todo, que los toquetearon, abusaron de ellos, de todo lo que se puede imaginar, horrendo, de todo le pasó a los chicos ahí adentro. Bueno, ¿cómo está el chico ahora? Porque me imagino que ha sido un shock emocional muy violento. Sí, sí, el nene ahora llora, no quiere dormir, come poco y nada, está mal. Me imagino cómo estarás vos también, ¿no? Y sí, yo también estoy mal, porque hace 8 meses atrás también me pasó un caso similar, con el nene mío de 10 años, que fue abusado por otro menor, y como es menor, no lo pueden detener, y también el nene me quedó re mal. ¿Y la justicia no actuó en este sentido? ¿Vos hiciste la denuncia? Yo hice la denuncia, dice que están todos los papeles acá en los tribunales, pero como es menor y no tenía otra causa, dice que... porque fue así, el médico me dijo que no hubo penetración, pero le hizo todo por afuera y tenía ese menenito mío en el calzoncillo del otro. Entonces yo quiero justicia, porque si son menores, ahora los menores pueden matar, pueden violar, pueden hacer cualquier cosa y nadie les hace nada. Yo quiero que hagan justicia con estas mellizas de 16 años y con este menor que vive allá en el barrio sur de 14 años, que vive cruzando mi casa, que todo el mundo debe saber quién es y que tengan cuidado todas las otras madres, porque todos lo juegan a risa, pero no es ninguna risa que te violen un hijo y le destrocen la vida.